Hola que tal amigos de Radio Skun, soy Luis Clavijo, director productor de Zumba la Orquesta Internacional desde los estudios de Zumba la Orquesta en la ciudad de Cali, Colombia me permito felicitar a mi amigo Freddy y a los 17 años de Radio Skun y a todos los artistas que están participando en los premios Radio Skun fuerte abrazo, saludos y buena suerte ¡Vaya luego!